Esto que suena, el rap de las calles, hip hop directo, dispuesto al combate, no necesito de un bate para golpear las conciencias, tengo rimas, corazón y también inteligencia, entrenado en la ciencia, de los que pierden la paciencia si te pone a bailar, es que al mismo tiempo piensas, son ritmos peligrosos, inquietos, revoltosos, pa' empujar a la ignorancia en lo mas hondo de un pozo, el deseo de libertad, no es banda contagioso, y ataque que lo niegue como uno sos furioso, esa es la intención de este rebelde hip hop, mantenerse independiente practica la autogestión, golpear duro de la cabeza en cada canción, que quiebre el silencio que rompa la sumisión, estoy harto de rap, de macho tichulería, cansado de imbéciles cantando tonterías, aquí no hay culos, ni coches, ni marca de ropa, esos rap de idiotas el mío quema y explota, tu de salas comerciales, yo de centros sociales, yo grabo do yourself, tú en multinacionales, tú vales según los que dictan tus patrones, para mi no tienen precio, los que vomitan mis canciones, mamones que escapan de ground, luchando en cada round, en el ring, en el toadami, en la calle una vez más a narco rap, directo a la jungula, enemigo del estado, amante de la libertad que escapan de ground, luchando en cada round, en el ring, en el toadami, en la calle, una vez más a narco rap directo a la jungula, enemigo del estado, amante de la libertad te crees rebelde, te sentís diferente, consumiendo la mierda que el sistema te vende así es como te mientes, por eso mi rap diciente, tú no eres independiente, solo eres un cliente tienda hip hopera, que basura más sortera, por su marca te papea, yo por romperle la vidriera montaría un hoguera, y la quemaría entera, que se joda y que lucra con la cultura callejera marco mis diferencias en mi forma de hacer rap, porque te digo la verdad, que me provoca arcadas el hip hop superficial, es basura comercial, ellos viven en burbujas que yo quiero reventar eso es rap en guerra, contra tanto hijo de perra, que maneja este mundo, que tortura y encierra que se hunda la mierda, el que con ellos concuerda, el burgués y el fascista muertos no me dan pena oye nena, tú que pintas en la escena, vos solo eres la novia de grandote que rapea si valen mucho más, de esa mucha lucha crea, la palabra es cizalla que rompe las cadenas si esta vida nos quema y su realidad nos envenena, la atacaremos con municiones derribas antisistema, derribas antisistema que con underground, luchando en cada round, en el ring, en el badame, en la calle, una vez más a narco rap directo a la yugular, enemigo del estado, amante de la libertad kick up underground, luchando en cada round, en el ring, en el badame, en la calle, una vez más a narco rap directo a la yugular, enemigo del estado, amante de la libertad no es narco rap, contra toda autoridad, incívico, insumiso, sudando, dignidad rapungi, rabioso, ambiente de libertad, de palabra me alimento hasta que empiezo a vomitar que pasa con los cruces, que pasa en el pan, que ya poco sorprende y todo siempre es igual si no importa el mensaje, solo importa tocar, imitar a trache, o copiar a dichar, y que más da los grupos cliché me dan igual, porque el punk es mucho más son gritos de libertad, ataque a la paz social, y sin contenido, es musiquita y nada más si el punk y el hip hop son cultura de calle, deben ser un reflejo de lo que en ellas pase a la mierda, las modas, debemos ser capaces, lanzar nuestras voces y que nadie nos calle siempre independientes, somos veneno de serpiente, al que intente frenar no le clamaremos los clientes, hagámosle frente, tose el fuego y la palabra pegaremos más duro, que los mozos de escuadra que la jodida es chancha que copas de ground, luchando en cada round, en el ring, en el badame, en la calle, una vez más a narco rap directo a la yugular, enemigo del estado, amante de la libertad que copas de ground, luchando en cada round, en el ring, en el badame, en la calle, una vez más a narco rap directo a la yugular, enemigo del estado, amante de la libertad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!